¡Hola y bienvenidos al Club del Chocolate! Soy Carita Chan y les traigo otro video diferente a lo habitual. Hoy será un Speed Pain comentado, les contaré una anécdota mientras dibujo a las señoritas esquizofrenia. Recuerdo que cuando asistí a secundaria había perdido una materia, biología. El tema que veíamos era sobre el sistema nervioso y por una serie de malentendidos perdí la materia. Y pues la profesora no quiso escucharme. Había dicho que como todos los que reprobaron tenía que presentar un trabajo para salvar la materia y no repetir el año. El sistema que creó la profesora para recuperar dependía del puntaje con el que se perdió la materia. En mi caso, pues no me acuerdo muy bien, pero perdí con un puntaje cercano a la nota con la que se pasaba. Y como dicen en mi país, pues pasaría raspando. O bueno, eso hubiera sido si pasaba. Como no pasé, entonces mi trabajo de recuperación consistía en crear un juego de mesa sencillo que promoviera el aprendizaje sobre el sistema nervioso y sus funciones de forma dinámica y divertida, junto a un trabajo escrito explicando las reglas del juego y otras cosas que la profe pedía. Después de entregar esto y ser aprobado por la profesora, tenía que presentar una evaluación. Y si todo lo presentado acumulaba una buena nota, salvaba la materia. Sí, no, no. Y eso que yo perdí por muy poco. No me quiero imaginar que tuvieron que hacer los que perdieron por mucho. Estoy una semana entera haciendo los dibujos de los personajes que serían las fichas y me enamoré muchísimo más diseñando los villanos, porque pues me encantan los villanos y no sé quién sería si no lo hiciera. Una vez listo el juego, que era muy sencillo, el tablero y la dinámica fue inspirada en el juego de mesa llamado Parques. Es el juego de mesa que juega prácticamente todos en mi país, entonces por supuesto la mayoría sabe jugarlo. A la profesora le encantó, lo amó y quería llevarlo a las bibliotecas para que los niños jugaran. Pero yo finalmente no quise porque me dio mucho miedo, la verdad, que se lo llevara. Ah, y claro, por si lo preguntan, sí salvé la materia. Y supongo que querrán saber un poquito en qué consistía el juego. Y voy a contar un poquitico, pero no voy a detallar tanto porque no quiero que se roben la idea. El juego transcurría en el cerebro. Los jugadores tenían el rol de líderes neuronas. Su misión era recolectar la mayor información posible recorriendo todos los lóbulos del cerebro. Sin embargo, habían obstáculos. Y es que entre más cerca estaban de ganar, el cerebro se veía afectado por diferentes enfermedades del sistema nervioso. Solo uno podía ganar acabando con todas las enfermedades y logrando todos sus objetivos. Y sí, suena un poco denso y eso, pero cuando se jugaba era divertido. Y sobre todo porque cada vez que alguien se contagiaba de alguna enfermedad, tenía que actuar como si realmente la tuviera. Entonces sí tenían Alzheimer, al momentico se les olvidaba a quien le tocaba en la ronda o se les olvidaba las reglas del juego. Y solo dejaba de actuar así una vez que se curaba, pero era muy difícil curar. Y bueno, eso fue todo. El dibujito quedó bien lindo. Hace mucho que no he dibujado cosas satánicas. Espero que les haya gustado el video y espero visiten mi cuenta de Twitter que estoy sorteando dos dibujos de unos chivis. Les dejaré en la descripción mi cuenta de Twitter como siempre. Y nos vemos en el próximo video.